A ver que casi nunca sale porque siempre está trabajando en barra. Ehhhhh. Es un... Es un... Este, aparte de él, viene un amigo mío, eh, de muchos de nosotros. Se llama Hiro. Eh, Ian. Un amor de persona. Vamos a ver. Por eso está que este año promete mucho... Pero lo más... Para nosotros aquí en Mayweather lo más... lo mejor es por Ponce. Por la que, no sé dónde hay quien vive, no sé si se puede jugar ahí, pero... Sí, ellos juegan ahí. Ahí es que podemos llegarle, pero está una... Una horita. ¿Para nosotros te dispara un carry? Empeza, dispara de hoy no. Pues yo voy a estar en Ponce el 19. El torneo... Pero está que el 23, ¿verdad? Sí, pero yo estoy el 19 porque viene uno de los... de nuestro... No es ex TC member, perdón. Es uno de allá afuera. RKO. Ah, el Capitán Falcon Decay. ¿Y quién usa ahora? ACRON. Vamos, vamos. Esto está ahora mismo con Samus. Lo tiramos otra vez a Pokémon Stadium, pero... ¡Uhhh! ¡Ay, ten cuidado, que son locos! ¡Empezamos! ¡Gantre, hermano! Empezó bien fuerte la situación. Esto quiere acabar esto ya. No, papá, una primera, pero la segunda no. ¡Gracias! ¿Cómo se dice? ¿Cómo hacemos las computadoras? La Overclock. TVH. Hecho está Overclock. ¡Ey, Fizz! ¡Fuck me up! Y lo que a mí es que cuando vino para acá y dijo todas esas cosas... Él como que... Ni se fijó. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hice? Yo creo que te había dicho. Yo voy a tener Arduino. ¡Ah! Arduino lo de... Tranquilo, pues déjalo ya. Lo de labial? ¡Ah! Ok. Ah, yo quiero el... 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 Mudpack. No, eso mismo. El Mudpack de... De Vayner. De poder hacer Leghtrap y todas esas cosas. I want that so bad... Eso fue lo que me... Eso fue lo que me... Me salió medio claro, though. Me evolucionó en... En Smash 4. Ya, mañana training mode con el Mudpack. Dejad. A panel extra... Dejad. Dejad. Que sean top consistentes. By the way, una cosa que aquí pueden ver... Aquí tiene save states también en el... 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 El training mode pack de... El training mode pack de Smash Ultimate tiene save states. Ah sí, soy yo sé. Que tiene una... Que se está cantidad de frames que... Que graba. By the way... Ahora mismo... Headshot... Está ley de quitarle los otros top de Ekking. Y... It's not looking good. Y... Tiene un buen combo ahora. O agarrar unas frutas. O un lightstrap. Pero parece que... Headshot sigue... Empujando perfectamente para eso mismo. Si no tiene que agarrar el... 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 Ay... Nevermind, it's all even though. Ay, God. Bendito Sam. Probablemente que estaba botando para el... Y no pareció. Lo cierto. Con el pomido desde que yo llegue aquí. Anyway... ¿Ya esta low stock? Ya está la stock. Headshot tiene 130%. Cualquier buen hit, campana o hidrante puede poner ya Headshot en su ultimo hito. Uh, atrapando el perico ahí, vamos. Para que no la esquina. Uh. Esa cosa se... Esa cosa. Al no ser tan consistente. Tienes que pegarse. Super bello. Vamos a ver. El ha sacado dos veces. El ha sacado el melón dos veces. Eso es algo que me he dado cuenta. Casi no saca el melón, verdad? ¿Está buscando otra vez? No. Para sacar el galaga y se fue. Esta ley de un combo. Voy a devolverlo. Pero hay que verlo. Hay que ver cómo gira esto. Ay, le cogí el trinco y todo. Yo creo que perdió el lazo. Un galaga. Oh, tenia un perdido. Ok, close. Vamos. Nos fuimos. También, este... Empezó con el Samus, no con Richter. Sí, igual eso. Yo me di cuenta al principio y dije contra. Qué raro que empezó otra vez con Samus. Uh. Agarró el... Nooo. Agarró el verde ahí. Y no le pegó force, man. Ahí, Dark Samus yo creo que pegaba. Probablemente. No es un tal. Ahora va a buscar Fer. Fer confirm. Fer confirmar. No. Rápido. A la primera oportunidad que me den, voy a aprovechar. Wow. Un 1.5 Charged. Toma, no Charged. Me imagino que ya alguien le conoce. Uy! Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡As imposible! Vamos a ver, esto esta bien close, ah diantre mano, 159 por ciento, 133, todo puede pasar ahora mismo. El hold shield battle. Una, dos mata. El upper le gano al hidrante outright, oh, eso no puedo decir que la manzana ahora mata. El upper, recuerda que si tu le das al hidrante ya pide el hip hook. Es otra cosa, si tu le das al hidrante por debajo, lo que sea. El esta desactivado, pero después activa normal, como una guita. Algo asi. Pero nada mas tiene un hit, osea si pega una vez a tu shield o que sea pues, puedes caminar encima y todo. Para darle a un tonto al hidrante. Ya lo que rápido recogen aquí. Si. Pero hasta ahora, el king tiene primer juego. Pero no sacaba Richter. Y fue bastante close. Richter puede ser que el king se adapte. Fue buena la cosa. Sampai you know. Que comience que Richter va a salir ahora. Si. Me parece por el stage pick, pero no. Ahi esta. Simon realmente, pero ajá. Lembre de que siempre diga Simon, pero como todo mundo sea Richter, el es el machoalsa. Hombre de que este video, esta en el周 en este esparo. Viste que el se viro entre el gal망, el uno va a hacer como castigante. Dos cosas así. No conviva. TIN 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 TIN... De verdad que la manera que Hecho estaba jugando a este macho, él lo hace verse malo y todo. No, porque el agua le canceló el mortal. Uh, está muerto. Te pido, hombre. Pobre cara. El problema de ser un Logs here. ¿Ves? Ve, como estoy prestando atención para hacer esas cosas. No, esta gente si quieren una supergerencia de vida no la hagan. No hagan caso a lo Game & Watch Pane. Eso es lo que te puedo hacer. Ok, estamos bien. Puede ser que muera ahora. Uh, vamos. Se ganó a los pies. ¡Se fue aquí! Hacha. Hacha. Falta la cruz. No, fíjate. Eso es algo que lo va a malestar un poco porque... ¡Oh! Podía confiar del cross y... ¿Qué fue eso? Bye. ¡Oh! ¡Loco! ¿Cómo Headshot sigue haciendo esto? No importa que ha practicado online eso. Agarrar una fruta así. Eso tiene que estar bien. Nadie no lo hace. Y yo me quedo en shock. Cuando tienen que tirar un aerial justo ahí y que no salga el aerial completo. Vamos a ver las dos de Headshot. Segundo de ahí. Puede ser mal. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Caje un poco y tiene garaca. Ah, no. Otra vez el... El whip se quedo como que bien raro. Ah, Dios, hermano. Ay, no, 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 no. Digo, ah, dale, Ekín. Vamos, Ekín, dale. Ah, jajaja. No. Uy. Listo. Be gone. Pueda estar aquí. Uf. Lo voy a dar eso. Tengo que estar bien caro. Uf, hacha. Fuego. No me imagino lo perdido que tiene que estar la gente perdiendo. Eh, jugando a este personaje. ¿Qué haces de mano? Yo por lo menos lo pude usar antes, yo como que entiendo pero... No me voy a dejar toda presión por la primera vez, nunca haber jugado un retail ¡Lo agarro otra vez! ¡Ay! ¿Qué es esto? Llegó para 101, 130 Un fueguito Bueno ahora mismo el que puede matar eh... ¡Ay! Como estamos en Yunowa, el por vuestro puede que mate El Yunowa tiene los sides más cortos ¡Si! ¡Oh! Eso y la parte derecha de Smash Team ¡Ay el fuego! ¡Oh! Cruz asegurando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hizo ahí? ¡Ah! ¡Ya, tremendo! ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Para aguantar la china! ¡Oh! 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 Tuvo como upward momentum con el... sin brincar ¡Oh! ¡Ay no! El forward throw ahí ¡Oh! ¡Oh! Ve, ahí por poco mató y todo El de Pac-Man Imagínate el forward throw de... ¡Ay! ¡Ay un forward throw! ¡Y tío forward throw es un forward throw! ¡No! Bueno, está a favor de Ek, un 2-0 Ay cuando el hidrante lo empujó sin ver de hacer el... No sé lo que él hizo, pero si él lo agarraba ahí ya y lo hacía forward throw, se acabó Bueno, que al garete todo, que el hidrante literalmente le cogió el whip y se lo giró hacia arriba Sí Como que estaba bien mongo ¡Ah, tremano! Mira, tienen los... tienen los headphones y todo, tienen The Light Cypher vs The Dark y todo Como ven, Hecho del Jedi Master y Cesar del Sith Ahora con... Eh... Palpatine y Red Rooster ¡Ah! ¡Dame un break! ¡Head event! ¡Head event! Por si acaso, si son fanáticos de Red Rooster, eh, tienen unos controles que ahora que están ¡Head event! ¡Oh! 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 Eh... no son solo Pass-Max, tienen Pro Controller, Ray-Tation Y... ¡Fight Six! Y yo naturalmente... Yo pienso que el de... el Fight Six se ve mejor de estos todos Mira, usando el XG Skin, XG Headshot ¡Ah! Verdad, es que el Violeta Vamos a ver... Oye, esa es otra cosa que no he visto Hecho Sal mucho, es Neo Oye, los colores de Fizzy son Azul, ¿verdad? Eran Azul Yo realmente no entiendo cuáles son Pues somos Ro, Azul, Violeta, yo no entiendo Violeta es XG, pero es que... XG es... Violeta y Negro Violeta y Negro, no Aunque no, no estaría raro porque tenemos los tres patos de la comunidad Los colores de XG son Violeta y Negro No 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 Es con Azul, ¿no? Azul Purple Pero ¿Priple con qué? Este skin es XG Exacto, esto es XG Simon El de... el de PC... este... azul y oro ¿Qué? ¿Priple? 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 Ah, el Galactanite Ah, el Galactanite Sí I mean, no es realmente purple, pero... Pero, ah... Pero, ah... ¿Qué color tiene eso? Porque Broco siempre estaba en blanco Es verdad La leyenda Broco Oh! Realmente durmiendo ahora, por nuestros pecados Oh, Yandre hermano, so close ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy! Así, este... Prodigy Cruz Azul con Oro Pero también estáis dentro de... Pero yo quiero Rosa Prodigy es algo... Y oro Un color para algo así Yo... Y siempre han sido azul ¿Sabes que yo he pensado en cambiar el... 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 Estaba pensando Porque, pues, Prodigy realmente fue un meme Orignó como un meme, realmente ¿Como el de PC? No, PC, un meme No, PC, un meme No, PC, el de antes El de... Ah, no... El de nosotros era por alguien Pitcher Collective Pero este no era Sí Pues el de nosotros era... El Pedro Cruz Y... Es como... Empezó Pedro Cruz Y después dijeron Hay que ponerle algo diferente Porque ya Pedro se fue Era una identidad que nosotros hicimos ¿Quién quiere el tuve? ¡Uh! Era una identidad que nosotros hicimos Un... Un profile de Facebook falso No, Pedro Y el... Básicamente puede... Es como... Catfish Sí Pero para torneos Esa persona hablaba por nosotros para los torneos Literalmente... Y pedí a la fecha de los torneos Ayyyy... Ya lo... Él... ¡Sos bien! ¡Está con la lao! Vamos a ver... El hecho está... Está close Oh... Oh... ¡No, no, no te enboque! Oh... ¡Ay, güey! Pero sí, es un 33% en eso Oh, bueno... Pero eso es un cierre de... Es especial ¡Oh! ¡Diablo! ¿Pero toca el pinza con eso? Le brinco en la campana ¡Vamos! A mi no me cae enfrente No, Pacman no me metió a pato mojo pero... ¡Lo agarró! Buena No fue ni como el fuego Fue por el hit del... Lo agarró Un poquitito La botella ¡Ay Dios Santo! ¡Tú también flow! ¡Eso es la manera que cae! ¡Holy water! ¡Holy water! ¡Holy water! ¡Holy water es malazador! ¡Holy water es malazador! ¡Holy water es malazador! ¡Holy water es malazador! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Holy water es malazador! ¡Holy water es malazador! ¡Hoy water! Me dijeron que los banderos son rápidos para Losers y tampoco están, yo no lo vi en Top 16. No. Tama le ganó en Losers. Tama? Se usó Diddy con a Tama y Tama le ganó. Yo creo que le cambió, yo escuché que él le cambió, que cambió de character como un meme pick y que están dando algo de explosion. No sé, yo sé que él le cogió Diddy con... Pero están dentro de los palos dicen que ese macho es malo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué cogió? Cambiará a Inclin. Va a ver Inclin horrible para... para los Simons... para Belmonds, perdón. Si, pero que cambia otra vez a... a Samus. Yo no creo que es tan malo, no es malo. Pero no es donde le hagan tanta confianza en Inclin. Back to the XG Simons. El stage, vamos a ver como le va. Mucho espacio para correr. Como hacer el F-Pill. También eso de que... Hablaban de que... ¡Oh! Ya, hermano, rápido. Que Simons era un personaje fácil. Pero lo único que tiene que hacer es apretar la B. Pero es que... Chau. Pero es que apretar la B funciona. Es una gente esa que viene para... para la escena y dicen como que... Ah, yo estoy muy buena. Yo juego a Wi-Fi. Tengo 4.5 millones de GSB. Mira, no one cares about your GSB. No significa nada. Aquí lo que digo. F-Free. No importa... Cualquier personaje que yo he entrado... Mucha gente hablando de que... Ah, yo just got a Elite Smash. Yo con cualquier personaje. Yo con cualquier personaje. Y yo con cualquier personaje. Yo entré a Elite Smash. Es verdad, es verdad. Es 1-Win, 2-Win si está a Elite Smash. Wi-Fi siempre es bueno para... Wi-Fi si está en una arena. Esa sí fue hype. Yo jugaba con Conde... Un montón. Ahora vamos a ver. Marcy a veces. Con cualquiera de las escenas que quería. Que no importa. ¡Oh! Cuidado Cesar. Ese move que tu ves ahí. Ese se llama Force Man. Y pues... Llega más duro que... Ah, que raro. ¿Qué pasó ahí? ¡Oh! Un backer ahí. Estaba cayendo el partizo. ¡Qué arrazo! Ya sabes que tu vas para acá. A ver. Esto está bien close. Lep. ¡Oh! ¡Dash attack! ¡Oh! 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 No, 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 no. Que me gane primero, porque soy Yoshi no me ganaba, pero... First time. A little here. First time. Este mes, si no has comprado tu boleto, o no está registrado, era una cleca. Fight me. A ver, le va medio mal a headshot ahora mismo. Ese game al principio le costó mucho. Si no tienes chavos, es una excusa. Ganate un weekly. Ok. Top. El viaje completo son como 200 pesos o algo así. Nachos. Diantre. Quisiera yo poder tener una oportunidad así. Lo único que tenemos es... El CEO y esas cosas. Vamos a ver. Esto está leído. Bracker Rises. Reset es feo. Oh, se murió. Se acabó. Fireshot. El odio es delayed y todo. De tan duro que estaba. Hermano. El atarte. Oye, guau, mira. Normalmente en los torneos, en los Grand Finals, eh... Los crowds se vacían. Pero aquí... Si se va a mantener casi repleto. Bracker Rises ya va a f***ing 5. Por lo menos a las 8 y media. Normalmente los Bracker Rises son a las 11. Estás luchándose. No, no. Ah, no. Boodle. Alfa es chido. Vuelve al Xbox. Volvió al Xbox. Vamos a ver cómo le va. Quizás ahora... No hace algún momento de cambio. Pero el Efebio en fan... Los dos cargando. Claro. El perdió al Galaxy ahí. No, aquí tú le ves. Pero así no. Yo no entiendo, por qué él coge Pokémon Stadium de inmediato con Samus y no coge otro stage con Samus. ¿Cómo se habla? El P-Stage. Es que nunca coge otro personaje para este stage. Lo mismo que no coge Samus para ningún otro stage. Ya mismo le van a empezar a retarle eso a Headshot. Y ahí Pac-Man hizo un fair y en vez de tirar el segundo fair, ya la había hecho OP. Si ahora hacía un air dodge para atrás. Bueno, estaba en la esquina, pero... Oh, landing there. Eso mató. El Nasty ahora mismo... Le da el brinco con eso. No, 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 está tirando, está esperando. Le da un kill confirmado. Oh, le dio el toque. Y era el cherry. Se quedó sin brinco. Eso es el único uso que yo... porque a mí me gusta hacer Pac-Man for fun. Pero de verdad, el uso que yo veo para el cherry, para... Es para limpiar. Es para eso. El strawberry y el cherry, es para ese ángulo ahí. ¿Qué? No creo que limpien necesariamente, pero es para pegar los recovery. Porque van... Porque van... Para abajo. Para el frente y para abajo. A ver... Ya. Oh! Y te tiran como para afuera. No es como una manzana que va... Diagonal y te tira para arriba. Ay! Está bien Nasty! Y... Factor. Si yo no quiero, no chile ahí. Ah! Afuera. Tiene que dejarlo de rip un poco earlier. Oh, hecho. It's there! I knew. I knew. Le Samus no mata, el de Tarx Samus. No son igual. No sé. ¿Estoy preguntando? No, entiendo que son iguales. Lo único que cambia de ella, es lo de Opsmash. Opsmash es el único factor que va a cambiar ahí. Opsmash es el único factor que va a cambiar ahí. Opsmash es la más bajita de... Exacto, porque la propiedad eléctrica y qué sé yo qué rayos. Ah! Ok. Yeah, for some reason. Y aparentemente tiene más hitstun y whatnot. Lo smash for fifty-fifties. El down throw a... Are you gonna air touch? Ah! No, esto está close. No sé si para hay que no para el headshot, pero... No sé si para hay que no para el headshot, pero... No sé si para hay que no para el headshot, pero... No sé si para hay que no para el headshot, pero... Oh, yeah. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Te la doy. No, me voy a just parir esto. Ay! ¿Por qué no? Optit como que nunca lo ha pegado. Yo intento que es para coger los brincos. Él ha cogido varios Optit en el ledge, though. Sí. Sí. Sí, pero la cuestión es... ¿Qué es loco usualmente? Me refiero. Vamos a ver ahora mismo. Estamos viendo... Obviamente el mismo campeón de proyectiles de la otra vez. Y le ganó al... El charge shot. Casi cargado completo creo que fue. Uy! Sí. Él lleva dos, así. Él lleva dos veces que... Oh! El crowd is alive. Él iba así dos veces que él... Él falló algo en el ledge y puso shield y headshot la agarró y lo tiró para afuera. Yo creo que así la otra vez fue que le pegó el Zare. Así es como está perdiendo el stock, by the way. En una sola interacción en el ledge, headshot lo está cogiendo y lo está... O he ido despaikeando o pegándole el Zare. Sí. Pero fue así mismo. Está en la esquina, falló algo, puso shield, lo dejó puesto tanto que lo pudo agarrar headshot. Y lo tiró para afuera. Y... Pues cuando Headshot está aprovechado, cuando... Cuando le entra el demonio ahí a Cesar. Bueno, Headshot no ha fallado eso, es increíble. Más vale es que gané porque me va a pagar comida. Los dos tomaron una bola, ve. Los dos tomaron una bola, ve. Esa es la sincronización. Ya estamos, ve. Es el Coaching Analysis Sincronización. Hola, observa. Está entre el Zemo o lo prende, pero no sé. Sí, 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 sí. Sí se sincronizó con mi guante. El polo. Sí, 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 sí. Ya, voy a contar. ¡Oh! Oh! Y lo perdió. Realmente pasada. Tres y una y perdiste tu llave. Oh, diablo, está más rápido. Girando hacia el altar al lanzo. Está en la derecha. Nuelle. Addie, crankando hit. En el Sonic. es un aspecto de sonido hay hipox en el bien pequeño y todavía lo pega lo increíble es lo que es creo que negativo 3 o algo así aunque sea tan bajito quizás que ya está acostumbrado con un high el 20 aparte de ese high el cancelo el charge shot por un segundito y después lo tira otra vez imagínate reaccionarle a eso imagínate tener esa reacción tiró un hidrante entre manos que fuerte otra vez no me vas a cagar fruta él está literalmente se está pegando y está prohibiendo el paso de las frutas quedándose cerca ya trema no que es esto big brain headshot como yo estaba haciendo hace poco pero yo tengo respeto para muchos players aquí todos tienen su fuerza y clases uniques obviamente cada player es uniques pero como no tenemos tan dominado y no somos top players si hay top players son estos dos y por eso mismo headshot con Samu yo tengo tanto respeto a ese tipo de smash 4 está increíble el de smash 4 de hecho era un personaje tan malo tan bien por el fue que dijeron que era hype si bueno entre él y cual era el otro que estaba en smash 4 eh y hay otro Samu su smash 4 ah este ice and mist ice and mist bueno ice and mist le perdió a x oh really yo no sabia esto oh money match money match en smash 1 le perdió a x y eso fue el torneo después de que headshot le ganó el chi Y yo como que, ah, bueno ya sabemos quién es el mejor, oye, mucha gente va a decir que eso no es conveniente pero es que si está en esta escena y veías las cosas que hace, you know que if you were able to travel, Acho Acho, no hay slouches en ese departamento, hay siempre esa excusa de que, ah, tu jugador tiene que ir a viajar, y bla bla bla, es como, ah, Acho actually viajó para allá una vez, y llegó a topey y llegó a topey a que tu veas, con este personaje fue un B tier, ah, creo que fue a mi me sorprende el spacing y fue early, como early Smash 4, no fue... en midlife a mi me sorprende el spacing de Headshot, donde él se posiciona también porque siempre está, right on that spot donde van, donde van otra vez ve, tira un Aerion on Shield, el deja el Shield abontado, y después el Shield la agarra y lo tira para atrás Mano, hay quien está en un stock tiene que hacer algo rápido tiene que hacer algo bien rápido yo no creo que esta vez el Shield se mate ¿no tiene otra? también Mount Trail Good work Ay, se pasó demasiado, ahora dejó la ventaja ¿Qué fue eso? Jumbo Bueno Jumbo Momentos como este, aquí Dejate para un Breeder, le esperamos segundos no ser como yo, que cuando este encojonado tiene el match inmediatamente Jumbo, una más está cayendo con Aerion, aguanta así, agarra y literalmente, justamente después de eso lo mata yo entiendo porque los dos personajes son tipo, eh, characters que tú pondrías más Shield porque sabes que esos grabs son lentos claro pero, estás jugando con alguien igual que sabes que tú quieres poner Shield Tercera vez, ¿será? Tercera vez Tercera vez que eso está llamando todas esas charges no importa No importa Estos fueron muy timiados los dos los dos, los dos vamos a ver Upi no importa, todos los downers han cogido Upi casi vamos a ver vamos a ver Si tienes que tirar tus proyectiles en una distancia que no son reactable Claro Porque son un true punish Pero estos dos combos que quieras reconocen la situación tan bien A los dos zoners que tu puedes estar lejos y todavía te van a pegar Un long range read Option Vamos a pegar el option Zoner Ya lo sé Es como que lo sé Lo sé ¿Qué más vas a hacer? ¿Como Fer? Pero, hey, vamos a hacer un lester ¡Ahhh! ¡Gracias! Probablemente te trae un habit así Y no me fijas, si él no tiene fruta calca, él va a tirar el aire para afuera No hay cosas así que me fijas más en players aquí que tienen habits así Si, usualmente yo estaba hablando con René y en verdad es bueno que siempre te enfocas en tu escena primero se mató ¡Ahhh! 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 Lo que pasa es que, usualmente, tú jugando con los players de aquí ¡Ajá! Tú ves las costumbres de los players de allá Y son similares Exacto, por eso es que me dijeron, debería empezar a analizar los players aquí porque es similar como quiera El escenario te lo van a presentar muchos jugadores Y tú vas a castigarlo, ya va a ser lo que tú castigas aquí, tú vas a poder castigar allá si lo vuelven a repetir Tú solamente vas a ir para allá a aprender de escenarios diferentes Ok O sea, tú vas a buscar cosas más detalladas aún de X o Y personaje Pero vaya, al estudiar los matches aquí por lo menos tienes ideas Es claro, sí, upthrow Aunque yo nunca he visto ese upthrow, que es salvaje esa vez Después de 180 ¡Pum! Es tan malo Yo hace bien poco, de que hace como una semana, empecé a analizar los players de aquí Y tienen muchos No voy a decir quiénes son, porque pues tengo que aprovechar de él Eh, no están aquí, pero sí Eh, pero muchos tienen habits así Medio raro Eh, de que si no tienen esto, siempre van a hacer esto Es que siempre, es lo que te diré, el panic off Vamos a decirle un ejemplo Yo no creo que ningún pitch así, yo no he usado un pitch en un rato Pero si no tengo Churnip, siempre voy a tirar el side B en esta situación O si, si tengo Churnip, siempre voy a tirar el afuera y no voy a Let's Trap con él Y entonces, de esa manera, yo sé, ah Si está en Let's, yo no tengo que preocuparte de cualquier Let's Trap Yo puedo simplemente entrar, porque sé que va a ir por el H-Card Y estás dejando, por ejemplo Eh, mejor dicho ¡Oh! ¡Oh! Last talk situation Esto Esto es un juego Este es el Stux para Headshots ¡Paro! Esto se ve bien fuerte Me confundí porque me llamaron ¡Me confundí porque me llamaron! ¡Oh! ¡No! ¡No! Y el cuero está vivo Hace tiempo no tenemos un cuero así ¡Ay! ¡Esos nirs! ¡Los Roles! ¡Los Roles! ¡Los Roles! ¡Los Roles! ¡Los Roles! ¡Ay! Perdió la fruta ¿Lo mató? No, 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 no está bien Es un pesadita Una pesadita Una mujer alfa No todos son machos alfa Hay mujeres alfa, gente ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡¡No! SuperFugerrom está en alguien allá atrás ¡Manos! Otros juegos más ¿Ahora me está llegando a Game Find? M? ¡Manos! Tengo un hambre salvaje acá en Game Find Este es el momento, este es Leo, Leo Game 4 Este es el comeback en Losers Leo Game 4 Este fue Game 4 Leo Sería bien triste ahora mismo Game 4 Down break Colney El ton de Richter El ton de Richter Esto está ahora mismo así El ton de Richter ¿Le va a que están? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? El espacio va a correr ¡Achú! Estoy sorprendido que Eking no baneó Kalos Porque hacer setups con el Bell No puedes porque una plataforma arriba Tendrías que tirarlo tú solo abajo Tienes espacio para correr, eso sí Y plataformas para cargar Pero si tú no tienes tiempo para saciar tu Lestrap No vas a poder hacer nada por las plataformas Uh, vamos a ver, vamos a ver Eking está ahora mismo en League Y también puede afectar Y el como otra cosa ¡Oye! ¡Espuje el monitor y todo! ¡Espuje todo! ¡Dios, hermano! ¡Qué feo! ¿Aquí queda el joven Big House? ¡Ay, Dios mío! ¡Oh! Para los que estén yendo para acá De viaje para Para Forza Attack Aquí tienen Aquí tienen el tren Hay de todo It's always entertaining Esto aquí es el mejor ejemplo Siempre Este Grand Final aquí Aquí tenemos de todo Hablar de mierda Tenemos personajes Tenemos todo Y tenemos buen Buen gameplay Y vamos a estar viendo ahora mismo Tenemos algo Usted nunca va a tener Tenemos low tier heroes Tenemos low tier Mira, mira Oh Yawn Samus es mid tier Q&A O high tier Sí, sí, algo high tier Pero Es que Los Samus son como Not a bit Pero los Samus son más como Los Shulk Que muchos La usan Muchos la usan Pero no tienen una parte No hay como uno Pero un Samus que llega lejos Ahí a Joker Y el U Shulk Que ya han estado así Consistente Son Niko Claro, tienen una double A HomeA de Japón Pero How often Vienen pa' acá Claro Pero dime otro Dime el nombre De otro Shulk Americano Así que Yo me sé Fal por Por Twitter Pero Es que Usualmente son personas Están escondidas Usualmente en Wi-Fi Así Y siempre están buscando Aprenderse los Hard Text Cuando en realidad El character Solid enough That you don't need Any of that No, no, no 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 No, no No, no No, no 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 Horsesman Oh María el stun Está marchando Spaghetti And we're going to game five ladies and gentlemen What a set so far We got the recent and that we're game five It's game ten, right? Full out game ten Yeah but game five after reset How's it going? No problem It's going to switch though This is a good moment Bumper I'm waiting for the song I don't know I'm waiting for the song You could have killed him You would have made a downer out there No That's why pero lo hubiera hecho por la presión E.E. State Samus Alright, this is last game Match point Back to Kalos Ok, vamos a ver You got a side B in You got a feel like a Didn't get much off of me Oh The full charge again Well, yank Brutal spacing con el Zeri y el Octo Mano, esto está Cargando, cargando a fruta Eso tiene que joder mucho El no poder cargar Mano Este no era No, eso hay Pero un matchup rough para Pac-Man Por eso mismo Porque no puedes cargar En muchas stages No, no, no He was forced to air dodge And everything , porque ahora mismo Lo que está pasando E.E. King's está sacando mucho provecho a las frutas Esto también había ideal E.K.O.K.O.K.E. El Get Up Attack E.E. King's now Le está dando bien duras E.S.K.O.K.E Está castigando de todos los Sheets Lo agarreo en el LED Ah, el Downer fallo Oh Que guay no de hitbox Está bien grande Pero claro, es suave Vamos a ver, Headshot, Champana, fue maestro eso, no te voy a negar que fue bien genio, de hecho está desesperado por lo que veo, creo que hubiese cogido stage grande a Batman, todos me dejaron que se instale, por eso estás haciendo el Charged Shot para no dejar de poder usar la fruta, y en este stage él no puede hacer cosas con el Bell, a menos que lo tiene agarrado, porque si aquí está en un Ledge Trap y él quiere cubrir el Brinko o el Get Up, y no llega, él no puede tirar el Bell outright para que caiga ahí, y porque la plataforma no lo va a cubrir, como si subo en diagonal y después baja directo, se va a quedar ahí arriba, por eso es que y yo estaba como desacuerdo con el pick, ohhhh Ahí como el... antes Un Cancel ahí, ven cabrón, esperando que haga algo y no se queda en shea ¿Qué fue ese Spaghetti? Oh! Es otro último hit Oh! Crank that voice. Air! El Tarch está dando miedo ahora. Lo tienes en la mano. Ahora sí que puede ser tierno en el lector. ¡Ay! Está bien cerca. Es bien duro, po. Está bien cerca. Está bien cerca. Está bien cerca. ¡Ay! Salió otra. Está difícil matarle ahora a Pac-Man ahora que no tiene nada cargado. Esto me tiene de ruta. Yo estoy pichando el commentary solamente por ver. Exacto. Ahora hay un Monster Lady de nada. ¡Ay, los dos! ¡Ay! 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 En el Forrest line. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, era Pac-Man! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasa! ¡Ay, estáis nervioso! Dash dance grab y todo. Holding shield so long, sí exacto. Ya está... Ya está... Ya está pichando mentalmente. El Brinko. Campana. Oh! Char Char in your face. He's gotta get a kill right here. Se mató todo Crazy He's really going for this kill right now He knows he needs this Like right here And it's like half charge And he comes and throws it in the face He's already a bitch He's playing a page of the headshot Let's see who has the best enemy Oh, water, water Oh my god Oh no He wanted to get the punish I get it But if anything It was down air I'll jump And I'm down air I'll smash algo así But oh man Yeah, he really wanted those kills He wanted to get it done Probably wanted a forward smash out of that So he rolled behind Assuming that he keeps charging Oh yeah Still